A la redacción de Enlace Noticias, la comunidad ha hecho llegar la denuncia de lo que al parecer sería una falsa convocatoria laboral, con la finalidad de estafar a los ciudadanos usando el nombre de las tiendas de cadena Isimo. Posteriormente, cuando la persona interesada en el empleo se contacta, le envían otro documento en el que piden realizar consignación de dinero, supuestamente a nombre del laboratorio RBO IPS, con el fin de realizarse exámenes para el ingreso laboral. Ya tenemos más o menos 20 días de estar viviendo esta situación, se han presentado casos en los que personas han llegado informándonos que ya realizaron la consignación, nosotros pues muy amablemente les indicamos que nosotros en el momento no tenemos ningún convenio con empresas Isimo, además se han acercado por medio de WhatsApp y llamadas preguntándonos acerca de la situación y nosotros pues les hemos informado que no tenemos ningún convenio, que por favor se abstengan de realizar estas consignaciones y que pues en casos futuros, antes de realizar las consignaciones, se comuniquen con nosotros. Desde RBO IPS, hacen el llamado a la comunidad a informarse a través de sus canales de comunicación, antes de realizar cualquier tipo de consignación, ya que manifiestan no tener por el momento ningún vínculo con la empresa Isimo. Bueno, se pueden comunicar por medio de llamadas o WhatsApp al 316-476-5054 o también por la página RBO IPS o en redes sociales nos pueden contactar por Instagram o Facebook como RBO IPS. Desde la IPS rechazan este tipo de actos que afectan la economía de los ciudadanos. Pues realmente nosotros rechazamos esta actividad, tanto en nombre de las empresas Isimo como nosotros, queremos informar que no estamos implicados y pues que como les informamos anteriormente, cualquier inquietud por favor se comunique con nosotros antes de realizar cualquier consignación o cualquier procedimiento. El llamado es para la comunidad barranqueña a que estén atentos ante esta nueva modalidad de robo y a informarse bien antes de realizar cualquier tipo de transacción de dinero.